Yo fui el único presidente que no firmó. Salió muy cara la rebeldía. Tuve que pasar diez meses en la cárcel por no seguir las condiciones de un gobierno opresor. Y hoy quisiera contestarles a las diputadas de los partidos de la oposición como realmente quisiera. La reforma energética del 2013 se vendió con dos objetivos principales. Mejorar la economía de las familias mexicanas y que bajarían los costos de los combustibles, de la luz y del gas. Ambas fueron mentiras. No nos cansaremos de señalar que los regímenes anteriores causaron daños gravísimos a Pemex, que venía sufriendo las inclemencias de los propósitos privatizadores. Es por eso que la Cuarta Transformación continúa con el firme propósito del rescate de nuestra petrolera para que vuelva a ser la palanca del desarrollo nacional. Hasta antes de la reforma energética neoliberal, Pemex tenía una posición dominante y privilegiada en el mercado de combustibles, debido a que las actividades del sector de los hidrocarburos eran exclusivas del Estado. Y éstas se veían reflejadas en los servicios de salud, educación e infraestructura en todo el país. Hasta antes de la reforma energética, Pemex contribuía con casi el 50% del gasto nacional. Hoy no llega al 12%. A raíz de esto, Pemex se ha enfrentado a una limitación para competir ante los diversos agentes económicos en materia de combustibles. Gracias, compañero diputado. Bueno, estoy escuchando su intervención con mucha, mucha atención y usted habla ahora en su intervención de resultados. Aquí hemos escuchado hablar a la moralmente derrotada oposición del PRI del PAN, señalando una y otra vez la misma mentira, que ellos sí saben gobernar y que ellos sí dan buenos resultados. Yo sé que usted es de Tula, Hidalgo. Me gustaría saber qué buenos resultados tuvo la refinería que se adquirió en el gobierno de Peña Nieto y después en la inversión de más de mil millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto. ¿Podría usted decirnos qué beneficios hubo para la población con esta refinería, por favor? Claro que sí. No creo gastar mucho tiempo en esta respuesta, ya que los beneficios que llegaron a la zona fueron nulos. No se recibió ningún beneficio. Quiero aclarar que en el año 2010 se compraron más de 700 hectáreas de tres municipios en el estado de Hidalgo, Atitalaquia, Tula y Tlaxcuapan. Obligaron y condicionaron a los ejidatarios a que les vendieran esas tierras, a cambio de que iban con las promesas de que se iba a construir una refinería, la más moderna del país, una refinería verde, ecológica, y efectivamente solamente se construyó una sola barda, que costó más de mil millones de pesos. Pero quiero hacer un poco, un poco de historia. Conozco perfectamente del caso, porque en ese entonces yo estaba como presidente municipal. Nos condicionaron y nos llevaron con mentiras a firmar un acuerdo, el cual yo fui el único presidente que no firmó. Salió muy cara la rebeldía. Tuve que pasar 10 meses en la cárcel, por no seguir las condiciones de un gobierno opresor. Y hoy quisiera contestarles a las diputadas de los partidos de la oposición como realmente quisiera, pero se me acusaría de violencia de género. Quisiera hacerlo como realmente se lo merecen. Por eso me abstengo de contestarles como realmente se lo merecen. Le prometieron, llegó el presidente en la campaña de Enrique Peña Nieto, con la promesa de decir, te lo prometo y te lo cumplo, firmado ante notario, que iba a construir una refinería en Tula. A los ejidatarios, para despojarlos de sus tierras, les prometieron que iban a tener trabajo, que sus hijos iban a trabajar en esos lugares, que iban a tener fuentes de empleo. Y siempre en todos los proyectos decían que iban a generar 10 mil empleos directos y 10 mil empleos indirectos. Esa cifra me la sé de memoria porque la anunciaron en todos los proyectos que empezaron en esas administraciones. Los ejidatarios no fueron dignos ni de construir una barda que costó más de mil millones de pesos. Tuvieron que traer empresas del norte del país porque en la región no hubo ni albañiles calificados para construir una barda fraudulenta. En el 2010, cuando el PRI y el PAN estaban en el poder, promovían y decían que se podían construir refinerías. Hoy, dicen que es un fraude y que no es viable construir una refinería como la de Dos Bocas. ¡Qué falta de moral! Lamentablemente, han engañado al pueblo durante muchos años. Y hoy tratamos de corregir todas esas cosas. Ha sido difícil. Aquí nos han criticado de que no sabemos legislar. Nunca les hemos dicho que son tontos. Les hemos dicho que son corruptos. No sé si esto conteste su pregunta, compañera diputada. Continúe, señor diputado. Muchas gracias. Esa limitante se justificó con el argumento de garantizar la apertura del mercado para que participara el sector privado y evitar supuestas condiciones de desigualdad económica. La referida disposición transitoria sólo pretendió sujetar de forma temporal las actividades de Pemex. a principios de la regulación asimétrica mientras se lograba la entrada de agentes económicos en el mercado energético. Circunstancia que, de acuerdo con la información de la SENER y de la Comisión Reguladora de Energía, esto ya sucedió al existir una mayor participación de agentes económicos en las actividades reguladas y en los diversos segmentos de la cadena de valor. Las y los legisladores de Morena votaremos a favor de este dictamen, puesto que con estas acciones Pemex recupera gradualmente su grandeza en el crecimiento y en el desarrollo del país. El compromiso para rescatar a Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado y como la empresa de las y los mexicanos se está cumpliendo al establecer la igualdad de condiciones para competir ante los privados. Es cuanto. ¡Gracias!